Hoy te traigo caviar de tomate para usar en un sinfín de recetas. Empezamos. Pelamos y cortamos unos tomates y con la ayuda de un chino vamos a sacar 100 ml de jugo de tomate. Lo llevamos a ebullición, diluimos un gramo de agar-agar en un poquito de agua, se lo añadimos al jugo de tomate y lo dejamos actuar un minutito. Metemos el jugo de tomate a unos 60 grados en un biberón. Ponemos en un recipiente aceite de girasol que hemos tenido 30 minutos en el congelador para que esté muy frío y vertemos la gotita de tomate. Y mirad cómo se va formando el caviar que dejaremos unos minutitos en el aceite frío. Ahora lo sacamos con la ayuda de un colador o con una cuchara perforada, lo escurrimos bien y ya tenemos nuestro caviar para usar en cualquier receta. Por cierto, la receta que ves de este tartar de bacalao con guacamole y perlas de tomate la puedes encontrar en mi canal de YouTube. Receta ganadora. Receta ganadora.